Ustedes recordarán, fue tema de debate aquí en este programa también durante mucho tiempo, aquella incidencia en el INAHU, después terminó siendo INISA, no era INISA, creo que en aquel momento era el CIRPA. Sí, sí. Era el CIRPA. De acuerdo. Aquel incidente, en el 2015, aquel incidente en el cual a través de videos era Gabriela Fulco, la directora del CIRPA, era aquel incidente en el cual funcionarios, trabajadores de esa repartición del INAHU reducían a unos jóvenes, un acto muy violento. Lo cierto allí es que, por un lado, la justicia se expidió, hubo procesamientos, el trámite siguió y, bueno, finalmente, hoy, tantos años después, nos enteramos que el sindicato del INAHU le va a hacer juicio al Estado justamente por lo que fue el manejo de aquel hecho hace tantos años. Juan Raúl Williman es abogado, es representante del sindicato de funcionarios del INAHU y estamos en comunicación con él. Doctor Williman, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto hablar contigo, Juan Raúl. ¿Cómo estás? Lo mismo. Bien, muchas gracias. Bueno, recordemos un poco, pongamos en contexto aquel acontecimiento, qué fue lo que sucedió, y sobre todo, ¿cuál fue el proceso legal que tuvo que desemboca ahora en este juicio que tus representados le van a hacer al Estado? Te hago una primera declaración que me parece importante. No es el sindicato el que hace el juicio, ¿no? Son cada uno de los trabajadores individualmente que fueron, de alguna manera, absueltos en su responsabilidad, los que inician el juicio, básicamente. Perfecto. Y lo inician, está bien, hacer el reconto porque, sí, si bien pasó hace mucho tiempo, efectivamente 26 funcionarios fueron en su momento procesados, la mayoría de ellos procesados con prisión, por entender que se había cometido un delito en su momento, la tipificación fue de tortura. Nosotros en ese momento asumimos la defensa con el doctor Juan Fagundes, apelamos el auto de procesamiento, el auto de procesamiento, en definitiva, fue revocado por el Tribunal de Apelaciones en el tercer turno. Ese Tribunal de Apelaciones entendió que 15 de los 26 ni siquiera debieran haber sido procesados, y a los otros 11 les cambió la calificación jurídica, estableciendo que en todo caso había que investigar si se cometió un delito de abuso de autoridad de un funcionario público encargado de la custodia de un detenido. Eso fue la Suprema Corte de Justicia también, y la Suprema Corte de Justicia ratificó ese fallo del Tribunal de Apelaciones, y de alguna manera exoneró de responsabilidad a 15 de los 26 funcionarios, y confirmó que en todo caso lo que había que investigarse era si se estaba frente a una situación de abuso de autoridad contra un detenido. ¿Qué pasa? Esos 15 funcionarios que fueron procesados, la mayoría de ellos con prisión, a su vez también fueron sometidos a hacendos sumarios administrativos dentro de cada organismo, Nau y Inisa, sobre todo Inisa en su momento, y a su vez los cargos que ejercían se les fueron quitados lógicamente porque estaban en peligro de investigación. Bueno, tiempo después firme la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, como es lógico, las personas que fueron indebidamente sometidas a proceso penal e indebidamente privadas de libertad reclaman. Lo agustado de la suma tiene mucho más que ver con el número, el enorme número de reclamantes y los diferentes rubros que reclaman que con otra cosa. Un millón y medio de dólares, no lo habíamos mencionado, un millón y medio de dólares. Sí, en realidad sí, es redondeando, pero uno tiene que pensar que 15 personas están reclamando, repito, acumulan varios rubros, la prisión es debida, el daño moral, las diferencias de lo que persigían con el cargo que tenían, que perdieron claramente, y le quitaron ese cargo en ese momento y no lo volvieron a recuperar. Y la carrera administrativa que venían desarrollando que, bueno, les quedó claramente tocado. Entonces, bueno, en realidad es parte de la lógica de esto que se inicia, hace ya varios días se presentó la demanda, por supuesto que el Poder Judicial va a contestar la demanda, ni nada o ni quizá, pero bueno, hay un elemento objetivo, objetivo puro. Esto es, la Suprema Corte de Justicia dijo con claridad, no debieron ser sometidos a proceso, no debieron ser privados de libertad, y eso ocurrió, y en definitiva ahí hay un daño a reparar. En todo caso, lo que hay para discutir son los guarismos, los montos de los daños, en definitiva, las carreras funcionales que en definitiva quedaron truncadas, si es y no, y todo eso es lo que se va a desarrollar en juicio. Juan Raúl, ¿cuándo se dio, digamos, el último fallo, el último fallo que sería el de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuándo se dio? Hace más de dos años, sí, hace tiempo. Bien, ¿y por qué ahora el juicio? ¿Por qué lo conocemos ahora, este trámite por parte de los trabajadores? ¿Empezó ahora? Claro, porque empezó ahora, porque en realidad desde esa fecha, por la ley que regula la caducidad de los créditos contra el Estado, es cuatro años para reclamarle al Estado. Y evidentemente, obviamente, el trámite demoró, primero por juntar la información, porque primero tenemos un problema de volumen, son muchos, son muchos trabajadores que reconectaron la información de lo que le pasó en su carrera administrativa. Por otro lado, también estaba el trámite de los otros 11 funcionarios que todavía está en la justicia penal investigándose de alguna manera y que no está resuelto. Entonces, todo eso dilató la presentación de la demanda, que es un trabajo complejo y se presentó ahora. Pero lo importante, repito, es estar siempre dentro de los cuatro años del plazo de caducidad que establece la ley para reclamar crédito contra el Estado. Y esto, la sentencia de la Corte, pasó hace un par de años. Bien, me estoy poniendo en el lugar del televidente para intentar entender el reclamo, ¿no? Porque en definitiva también, si el fallo sale favorable para los trabajadores, es plata de todos los uruguayos. La situación de violencia estuvo, se vio perfectamente, todos recordamos esas imágenes, cómo se reducía a esos jóvenes, la cantidad de trabajadores que reducían a esos jóvenes, cómo se dio todo, eran imágenes además muy violentas. Recuerdo haber entrevistado en aquel momento a José López en el Observador TV y José López reconoce que no había protocolos para ese tipo de situaciones, pero que no eran tan infrecuentes, quizás no en esa dimensión, pero cosas como esas pasaban. Entonces, digamos, aquí el problema está en el delito que se tipificó, desde el punto de vista de ustedes, en forma errónea, injusta, y hubiera sido otro, porque lo objetivo es que ahí había unos jóvenes que estaban siendo reducidos por 20 y pico de personas. Miren, te contesto, lo objetivo y lo real es que el último fallo de la Corte es cosa juzgada y es publicado. Y esa decisión del Poder Judicial, del propio Poder Judicial, que también resulta demandado en estos casos, es relevante en el sentido de que determinó que de las 26 personas que estaban ahí en esa afirmación, 15 no habían tenido una conducta que pudiera tipificar ningún delito, ni ese delito ni ningún otro. Eso no significa que no le pueda acabar responsabilidad a alguien. Lo que pasa es que lo que nosotros manejamos desde el primer minuto, que el derecho penal lo que tiene que hacer es analizar las conductas y las responsabilidades individualmente. Y cuando eso se hizo así, por parte del Tribunal de Apelaciones de tercer turno, se generó una diferencia, grosera diferencia, entre quienes efectivamente no hicieron nada, más que eventualmente estar parados contra una pared, durante unos segundos, o entraron tiempo después, cuando el tema ya estaba resuelto, y quienes participaron en la reducción. Asimismo, el Tribunal de Apelaciones hizo un excelente análisis, porque hay que decirlo en realidad. Es un trabajo minucioso del Tribunal de Apelaciones, que después la Corte redujo, estableciendo minuto por minuto qué hacía cada una de las personas que estaba en ese video. Y hay análisis específicos donde se analiza que esa persona, en ese video, no hizo absolutamente nada. Entonces, es absolutamente incongruente, o lo fue en su momento, que tenga responsabilidad alguien que no hizo absolutamente nada, que ni siquiera participó ni tenía competencia para hacerlo, como podía ser un dirigente sindical, otra persona que efectivamente ingresó eventualmente al final del episodio, que una persona que realizó una reducción y tuvo un acto de exceso comparado a lo que debería ser. Entonces, el problema, básicamente, era distinguir las conductas y las responsabilidades. Y yo creo que eso el Poder Judicial lo hizo muy bien, y lo hizo a una costa de asumir sus propias responsabilidades. Al Poder Judicial le pasa que cuando alguien es sometido a prisión indebida, él sabe que tiene que responder. Pero bueno, básicamente lo importante es la objetividad con la que trabajan, en este caso, los jueces, los tribunales de apelaciones, e incluso la Suprema Corte de Justicia. O alguien puede creer que la Suprema Corte de Justicia no sabía que al confirmar este fallo, después le iban a reclamar por la prisión indebida y los daños. No, pero no tiene que ver con lo que le puedan reclamar o no. Tiene que ver con lo que efectivamente sucedió y cómo se atribuyen responsabilidades en materia penal. Bien, abrimos el juego al panel, el abogado del grupo. ¿Cómo estás, Juan? Pablo. ¿Andas bien? Juan, comparto todo lo que está diciendo Juan en este momento, para que se entienda. El artículo 24 de la Constitución textual dice, el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general todo órgano del Estado será civilmente responsable del daño causado a terceros en la ejecución de sus servicios públicos confiados a su gestión o dirección. Acá estamos ante una sentencia que pasó en la autoridad de cosas jugadas. Paso primera instancia, segunda instancia, casación y se confirmó. Que es lo que confirma la responsabilidad objetiva, en este caso, del Estado o Poder Judicial, en el cual los servicios que prestó no los hizo en la forma de vida y causó perjuicio a un tercero. Entonces, el reclamo me parece normal, está bien. Uno ha intervenido en este tipo de reclamos. Los reclamos de prisión indebida, lamentablemente, son frecuentes. A los que hacemos derecho penal, lamentablemente, son frecuentes y patrocinamos este tipo de casos. Después habrá que discutir el monto, como lo explicaba Juan. Por la prisión indebida, tiene una cifra aproximada entre 40 y 50 dólares, 60 dólares. Pero, lógicamente, la variable que hay aquí, que bien lo explicó, va en cuanto al lucro cesante, la pérdida de la calidad de funcionario o en el ascenso y demás, que eso, bueno, habrá que pulirlo. Pero es un reclamo objetivo y que va a terminar pagando como corresponde. Salva. Yo quería hacerle una pregunta al abogado. Yo no conozco, digamos, si lo que se juzgó y las penas que se dieron eran las adecuadas o no. Pero no se puede decir que quien no hizo nada porque estaba mirando, como yo vi a dirigentes sindicales mirando, el abuso de funciones sobre menores, no fueran cómplices de esa situación. Aunque no hicieran nada, sí estaban haciendo algo. Estaban omitiendo el deber de parar esta golpiza absurda de gente muy numerosa contra dos adolescentes y, además, hecha de manera que todos la vimos, ¿no? Porque los videos estos se viralizaron mucho. ¿Juan Raúl? Sí, le contesto. Bueno, mire, nosotros miramos el video innumerables veces. Está muy lejos de ser una golpiza. Solo lo vimos nosotros, lo vio, repito, un juez, un fiscal, tres ministros, un tribunal de apelaciones y cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia. Yo confío plenamente en la justicia de nuestro país, en los criterios objetivos que aplica y claramente no se puede atribuir responsabilidad individual o tratar de establecer que existe una especie de consenso colectivo. Eso digo que, repito, si uno lo mira adecuadamente, se trata de una reducción donde, en todo caso, dos o tres personas cometen un exceso. Y, claro, una cosa es verlo desde arriba y otra cosa es estar al nivel del piso donde claramente no se ve de la misma manera. ¿Y por qué se concluye en tortura, Willimán? Hay pateaduras. Bueno, eso fue una decisión de la fiscal en su momento que, en vez de aplicar lo que la figura típica que tiene que ver con el agosto de autoridad de una persona detenida, un agosto de autoridad, un funcionario público respecto a una persona detenida, entiende que podía incurrir en el delito de tortura. Respecto de una ley que está creada para otro tipo de situaciones, claramente, no estas, y lo que estamos acostumbrados en materia penal es que, en todo caso, hay este tipo de situaciones que, lamentablemente, existen y cuando existen hay que ganarlas, tiene que ver con agosto de autoridad y un funcionario público cargado a la custodia de un detenido, no de un delito de tortura que, obviamente, la edificación, la gravedad e incluso la ley que lo establece, el 8.026, que recoge el Estatuto de Roma, tiene claramente otra finalidad y otro contexto. No sé que son cuestiones jurídicas, no tengo por qué y admito que no necesariamente son entendibles genéricamente, pero el derecho es nuestra garantía, la garantía de la paz social y, en definitiva, que los conflictos se griman de la forma adecuada y entiendo que, en definitiva, lo que hizo el Poder Judicial estuvo correcto, aún a pesar de sus propios intereses. Juan Ramón, sos tan buen cantante que me olvidé que eras abogado. Lo que pasa es que los pasivos nos discriminan. No, al colega preguntarle cómo se llega al millón y medio de dólares, o sea, seguramente, yo recuerdo episodios de hace algunos años, el tema de Los Ángeles, de la muerte, lo que se les llamaba a aquellos enfermeros de una mutualista que tuvieron una presión indebida y después reclamaron al Estado. Bueno, ahí es más claro porque es una presión indebida, puede haber un daño material, patrimonial, más fácil de determinar, pero supongo que acá hay otras cosas, daño material, daño extra patrimonial, el tema del honor, una cantidad de cosas de esas. ¿Cómo llegan al millón y medio, si no puede decir suficientemente? Sí, es así. Es exactamente como usted dice, es un cúmulo de cosas. La prisión indebida genera un daño específico, objetivo, reclamable, como decía Pablo, cuantificable, casi estandarizado, pero después hay otras situaciones relativas al daño moral, a la exposición pública, hay otras relativas a la carrera administrativa, a los cargos funcionales, muchos de ellos eran jerarcas, perdieron esos cargos funcionales y las diferencias salariales de cómo estaban y cómo quedaron son abismales. Y lo otro, claramente, es el número, que si reclama uno solo, obviamente que el número llama mucho menos la atención que si reclama un número tan grande de personas. Obviamente que eso también hace la diferencia. Pero como dice bien el colega, en realidad es un cúmulo de situaciones que generan una sensación final. Bien, Pepe. Sin entrar en el terreno jurídico, porque el doctor Williman es muy claro y porque hay dos prestigiosos compañeros abogados acá en el panel, una pregunta como periodista, porque francamente no lo recuerdo. Ese video que trascendió, que se viralizó, que vimos todos, ya hace siete años. ¿Tenía audio? No, no tenían audio esos videos. Se lo pregunto, doctor, porque yo puedo estar de espaldas, puedo estar parado con los brazos cruzados, pero puedo estar diciendo matalo, golpealo hasta que muera, puedo estar instigando al resto de los trabajadores que están allí a que cometan un delito. Digo, estoy planteando una hipótesis, al no tener audio es muy difícil, ¿no? Sí, no, no tienen audio, pero me hizo acordar a que tanto la Corte como el Tribunal de Apelaciones en un momento, me acuerdo que uno de los funcionarios que más la sentencia de primera instancia más reprochaba, el Tribunal aclaró minuto por minuto cómo lo que trataba de hacer era de calmar la situación y resolver el problema. O sea que imagínese sin audio al detalle que hay que llegar y cómo hay que analizar el movimiento corporal de cada funcionario de qué es lo que estaba haciendo. Y me acuerdo que uno de los directores que le mencionaron la responsabilidad, claramente el Tribunal dice se puede apreciar cómo intenta calmar y dar orden a una situación en que no la tenía. Y vuelvo a repetir, por la pregunta que hizo la compañera del panel, una cosa es ver lo del video de arriba, de una visión periférica, y otra cosa es estar en esa situación con el ruido que había, con el griterío. Es difícil en realidad ver las situaciones que hubo efectualmente excesivas, que desde arriba se ven con claridad, pero no necesariamente desde el llano se puede tener la misma visión. Por supuesto que si un video tuviera audio sería mucho mejor, pero ningún video de Edibar lo tiene. Todos los procesos penales que enfrentamos con este tipo de medio probatorio, que son muy útiles, carecen de audio y por ende les falta una pata fundamental que tiene que ver con lo que usted dice. En aquel momento, después de todo el incidente, se puso a consideración de lo que significaba el tema administrativo y la forma de trabajo de los funcionarios del INAU con el sector de seguridad, el tema de los protocolos y el reclamo de tener criterios ante determinadas situaciones. La aparente falta de protocolos, que fue lo que se adujo en aquel momento con mucha fuerza por parte de los funcionarios que tuvieron que actuar así porque, dicho claramente y sin ser muy exactos con palabras exactas de los protagonistas, no tenían más remedio que actuar de esa manera. ¿Incidió en el tema de los fallos posteriores? Es decir, ¿el que no hubiera claridad en los lineamientos de cómo actuar ante determinadas situaciones? No, yo creo que el paso de la justicia penal incidió, lo que incidió es que en vez de estudiar esto como un cúmulo fue el hecho de poder hacer lo que correspondía, que es estudiar la conducta individual de cada uno de los partícipes y ver qué responsabilidades que había. Lo que sí tiene razón, tiene razón, Jaime, e incidió, e incidió con la aparición de protocolos donde claramente se establecía cuántos funcionarios tenían que trabajar según el adolescente reducir, de qué manera, o sea, terminó impactando, lamentable, fue un hecho lamentable, pero sí, terminó impactando favorablemente en generar esos protocolos para que no huyeran este tipo de situaciones y dudas y la formación de los funcionarios sea la adecuada a la hora de regresar una reducción. Porque si a mí me faltan elementos claros para poder manejarme, después difícilmente yo pueda decir incumpliste un protocolo si eso no está claramente definido. Entonces, terminó incidiendo en la sanción de protocolos de actuación que hoy existen están vigentes y nos dan mucho más garantías que antes. A mí me da la sensación que con estas cosas, esto del video, el tema anterior que tratábamos acá de la grabación, de lo de ACE, etcétera, da la sensación que pasan cosas y no se conocen. Y cuando se hacen públicas ahí todo el mundo o acomoda el cuerpo o acomoda la reglamentación o se da cuenta de las carencias que hay, pero como que nadie piensa en los hechos, en el día a día, si las cosas no son públicas. Como que se va actuando en función de que las cosas se vayan sabiendo. Y eso, bueno, sirve en algunos casos porque mejora situaciones como en esta, si es que sucedió para bien. Pero, ¿cuántas cosas están pasando y como no se ven, no se conocen o no se enteramos? Bueno, es un buen punto y de hecho, en general, los sindicatos, los que me toca asesorar, policía, INAO, funcionarios penitenciarios, permanentemente están en contacto con las autoridades para ver cómo se puede mejorar y cómo se pueden evitar situaciones que después se puedan amostrar. Y lo que tú dices es así, hay que actuar preventivamente y no salir a resolver el problema después que ya está planteado. Porque después tenemos estas situaciones que a la gente puede caerle o no simpático, pero en realidad tenemos gente que estuvo privada de libertad y no debió estarlo y familias afectadas y un montón de situaciones. Yo creo que no ganó nadie. En esa situación puntual no creo que haya ganado nadie. No ganó el sistema, no ganaron los adolescentes y le puedo asegurar que los funcionarios que tuvieron privados de libertad y perdieron sus cargos tampoco ganaron nada. En realidad fue una situación bastante lamentable, evidentemente evitable si actuamos preventivamente y no salimos a resolver los problemas con posterioridad. Muchas gracias, doctor. Nos vemos pronto. Un gusto estar con ustedes. Que pasen bien. Saludos para todos. Que pasen bien. Hacemos la pausa, ¿les parece? Y tenemos nuestro último bloque para compartir las opiniones finales de nuestro panel. Pero yo le tenía que decir a ustedes y también a ustedes y también al... Que pasen bien. ¡Gracias!